¡Vamos, chicos! ¡Y esto es el nuevo estilo! ¡Oh, digital! ¡Tení esto suave que me sonó! ¡Con la gente linda de Chacacaca! ¡Que lo reclama! ¡Y esto es el nuevo estilo! ¡Guelita Chacacaca! Mi alma está destrozada Y el corazón partido Mi vida es solo sufrir Porque me pasaste bien Por eso estoy tomando Quiero que me comprendan No me dejen de lado Queridas amigas Yo sé que amor voy a olvidar Junto a la cervecita La cerveza está parado Hasta el mundo ¡Salud! ¡Salud! ¡Arriba la cerveza! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Pacacacaca! ¡Escuchalo! ¡Siéntelo! ¡Y báilalo! ¡Aquí! Mi vida está destrozada, mi corazón partido Mi vida es solo sufrir, ¿por qué le pasa esto? Por eso estoy tomando, quiero que me comprendan No me dejen de al lado, mi vida son mi paz Yo sé que amor voy a olvidar, junto a la cervecita No me dejen de al lado, mi vida es solo sufrir Y sa, 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 sa Sa, 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 sa Así, así Dale con la puta, dale con el taco, dale con el taco Dale con el taco, así, 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 así Como te gusta, como lo baila Por eso estoy tomando, quiero que me comprendan No me dejen de al lado, queridas amigas Yo sé que amor voy a olvidar, junto a la cervecita Más cervezas, más reloj, hasta olvidar Y ese pasito se baila Y ese pasito se baila Y ese pasito se baila Así, así Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Arriba hermanitos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Soy bailando, sí o no? ¡Decantaron! ¡Ok!